Música Están en la casa de los hostalos Me suben Están mangacos Está mentira dentro de la casa Me llaman el hombre clavo Va a salir Voy de enfrente, más o menos Míralos, están subiendo A uno le he dejado fatal Música 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 Que me caigo No, es uno, son dos El otro está subiendo por el otro lado de la coli Se ha caído Bofetón Va a subir, eh Va a subir el tío Se han puesto un seto Putas maricas Están dentro de la casa con setos, tío Te lo puedes creer, tío Están dentro de la casa con setos, tío Putos mancacos, loco Vale que tener cuidado con los que te han pegado el francazo, eh Toma, poti gorda Sí, lo voy a coger, yo creo Tres misiles ¿Tienes misiles? Vale Vale, hay que vigilar a estos que nos van a subir Pues cuando hayamos subido nosotros, seguro que suben Vienen, no, no, míralos, míralos Vienen aquí, vienen aquí Me ha disparado con otra party en otro lado Con un francotirador Se están pegando ahí abajo, eh No debe ser por la altura del puente La construcción, la igual es Eso se destira La cosa es esta gente Diez, bien Ah, vale Tirao Mírale, míralo Qué malos son Vale, aquí hay una construcción Aquí los tengo, los tengo aquí Mírale, míralo Mírale, míralo Es que vienen gente, yo creo los que quedan ¿Quieres botis pequeñas, botiquín? Botiquín ahí justo delante ¿Quieres una escaracha aquí y cosas? Ya, pero no has dorado, ¿eh? Sabía yo que estabas esperando ahí, gilipollas ¿Dónde están? Creo que están en los setos, ¿eh? En plan modo... Yo creo que están en los setos En el trigo escondidos Tiene pinta, ¿eh? ¡Ah, mira! En las rocas En las rocas, lo estoy viendo, tío ¿Tiene saltarín? Hay que irse, ¿eh? Cuidado con los francazos Y tengo aquí a otro ¡No! ¡No! Que caseta He matado a uno poniéndole las trampas y rodeándole